Entretenimiento, cine, nuevo tráiler de Toy Story 4 da pistas de cuál sería la trama de la historia, entretenimiento, cine, nuevo tráiler de Toy Story 4 da pistas de cuál sería la trama de la historia. El avance, el más largo hasta el momento, muestra que la película giraría en torno a tres personajes. Este nuevo tráiler, publicado por Disney y Pixar, cuenta cómo llegó Forky, el tendedor miedoso, a la familia de juguetes. Además, muestra cómo vivirán, de nuevo, Woody y Betty y su romance. La película estará en salas de cine desde junio de este año. Vea. ¡Gracias! ¡Gracias!